Bueno, acá en este video estamos mostrando, vamos a mostrar diferentes llaves de cocina. Como podemos ver esta muy elegante, todos son de muy excelente calidad, por eso son los precios muy altos. Son tiendas exclusivas, esta está, el valor es de 2150, solo esta llave por su diseño y sus materiales que están hechos. Luego podemos observar esta otra gran variedad de llaves que oscilan desde los 500 a los 1000 dólares. Así es como se ven una variedad de diferentes clases de llaves que se pueden usar para los lavamanos de cocina. Acá como podemos observar sus precios de cada llave, cada una de estas llaves pues tienen muy buenas garantías. Los materiales son súper duraderos, por eso son los precios bastante caros. Como podemos observar esta que está acá vale 997, 700 y algo, la otra vale 1097. Entonces, pero estas llaves pues no se encuentran en las tiendas comunes, son tiendas exclusivas, exclusivamente de productos de calidad. Y así como se puede ver este tipo de llaves que estamos viendo en este video.